Como vimos la semana pasada, Amazon es la empresa número uno en rating para ir a trabajar, digamos, ¿no? O sea, todas las empresas la consideran como wow, Amazon, pero también los chavos, los millennials, quieren irse a trabajar ahí. Entonces, justamente, Amazon acaba de abrir nuevas oficinas al estilo selvático. Mire usted, se llaman The Spheres o Las Esferas, ¿no? Así les pusieron. Y es un complejo que alberga alrededor de 40.000 plantas de 400 especies de diferentes partes del mundo. Vean nada más, 40.000 plantas. Este está integrado como a un panorama completamente verde que se complementa con pasillos y espacios abiertos para reuniones, obviamente no convencionales, con sillas de diseño contemporáneo, todo acá, no muy green, muy verde. Están ubicadas en el lugar que ocupaban los estacionamientos y almacenes en el distrito South Lake, allá en Seattle. Ahí las pusieron, ahí hicieron esto para tener juntas, para sentir que está uno en la selva, ¿verdad? 40.000 plantas diferentes de muchísimos lugares, hicieron un gran trabajo, un gran diseño. Sientes, literal, que estás en la selva, sientes que estás en un lugar realmente relajado. Amazon lo puede hacer. Amazon puede traer la selva a la ciudad. Obviamente, necesita un clima especial para que las plantas no se mueran, necesitan un regado especial, etcétera, etcétera. Ahí lo podemos ver. Y yo me pregunto, ¿también esas empresas donarán dinero para que las selvas que todavía existen? Porque esa es una selvita, sí, está bien padre, bien bonita, pero está hecha, es hechiza. Todavía hay selvas aquí en el mundo, nos las estamos acabando, eso sí. ¿Por qué? Porque pues somos malos, el ser humano quiere comerse todo y quiere abarcar todo y todo para él. Y yo, 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 ¿no? Pero, pues también un dinerito precisamente para conservar esos lugares. Ya me lo traje a la ciudad, pero yo estoy viendo que acá en el Amazon, nosotros todavía podemos estar cuidando, ¿no? África, etcétera, etcétera, lugares en Estados Unidos mismos, ¿no? En México, ¿cuánta riqueza no tenemos en México? Y mire, depredadores, ¿va? Tú, 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 somos depredadores. ¿Qué le puedo decir? No, el mundo está cambiando, nos estamos dando cuenta, ¿se están dando cuenta, sí, de lo que estamos haciendo con nuestro planeta? Ok, entonces vamos a hacer cambios. Este 2018 viene con todo. Nos vamos a ir a un corte...